Hola, a nuestro país, Alfonso de Belier es uno de los tres grandes compositores de música toca, vocal y choral. Está Gustavo de Cerro también, y el señor Faladega. Sí, el mismo pueblo de estas grandes clientes, uno de ellos es uno de los grandes compositores de Chile. Y Alfonso de Belier, junto a Gustavo de Cerro, hicieron mucha música chilena en el estilo impresionista. No es la única melodía que sobresalga y uno recuerda fácilmente, sino que son atmosfes, son armonías diferentes. Y el don y el ciclo campesino, pero hace todo una regla, una composición doble de Alfonso de Belier. En los brazos de la luna está dormido del sol. ¡Qué dichosa es la Virgen, que así tiene al niño Dios! Esta noche es noche buena, esta noche no se duerme. ¿Acaso duermen las aves cuando el sol y sus rayos pierden? ¿Acaso duermen las aves cuando el sol y sus rayos pierden? ¡Qué dichosa es la luna que está dormido del sol! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!